En esta presentación, registraremos una entrada de diario relacionada con los dividendos en efectivo para la información de una corporación en el lado izquierdo. Vamos a anotar eso en el diario general aquí, y luego publicarlo no en la conferencia general, sino en una hoja de trabajo para obtener un ejemplo rápido de lo que sucederá con la ecuación contable y las cuentas individuales. Nuestro balance de comprobaciones activos en verde, pasivos en naranja, luego la sección de patrimonio en azul claro y los ingresos netos en azul oscuro. Tenga en cuenta que no hay nada en los ingresos netos en este momento. Va a ser solo un breve balance de prueba para darnos una idea de algo en equilibrio para que podamos publicar las cosas, y ver el efecto que tendría en las secciones individuales de un balance de prueba. Por supuesto, aquí nos estamos enfocando en lo que es diferente para una corporación que al ser la sección de equidad, los débitos van a ser no corchetes o positivos, los créditos estarán entre corchetes o negativos para Excel, y eso muestra que los débitos menos los créditos serán entonces iguales a cero, o que el cero que representa los débitos es igual a los créditos. Así que tenemos que tener algún proceso estandarizado. Luego, por lo tanto, por algo así como un empate, que es un dividendo para una corporación. Y por lo tanto, tiene que haber, tenemos que ponernos de acuerdo sobre el dividendo. Así que hay una especie de proceso burocrático para emitir el dividendo. Eso significa que va a tener un proceso de tres pasos para dar las ganancias retenidas, la acumulación de ganancias, menos lo que se ha distribuido menos los dividendos. Así que vamos a tomar lo que se ha ganado y las ganancias retenidas, y vamos a devolver algo de acuerdo con lo que la corporación ha decidido hacer. No lo vamos a sacar de las inversiones, que están representadas por las acciones ordinarias y pagadas en capital. Esa es una de las razones por las que realmente queremos dividir las inversiones frente a las ganancias que se han acumulado, y no se han distribuido para una corporación. Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para hacer eso, básicamente tenemos que decidir primero que la corporación tiene que decidir que va a dar un dividendo, y una vez que lo hacen, entonces básicamente han creado la intención y por lo tanto, la responsabilidad de distribuir el dividendo, luego la corporación tiene que decidir cuando conoces a las personas que tienen ese dividendo, quién va a recibir el dividendo, qué pasa si la gente compra y vende acciones. Tenemos que asegurarnos de que sabemos el momento en el que se van a pagar los pagos de dividendos a quién, y luego tenemos que pagar realmente los dividendos en algún momento. Así que realmente hay tres fechas que están sucediendo aquí. En realidad, hay dos fechas que necesitamos saber en términos de registrar las entradas del diario, cuando lo declaramos y cuando lo pagamos. Y debido al proceso burocrático, no suelen ser el mismo día. Entonces, si declaramos el dividendo, vamos a decir que hay un dividendo en efectivo de 2 dólares por acción. Entonces, la primera pregunta es, ¿el efectivo se ve afectado al principio? No, no se ve afectado porque todavía no lo vamos a pagar. Esto es solo nosotros haciendo el dividendo. Nosotros, en esencia, debemos el dividendo. Ahora, normalmente yo iría entonces, ¿qué recibimos? Pero aquí estamos distribuyendo, para que los demás sepan que lo que realmente sucede es que debemos el dividendo. Lo vamos a deber en el futuro. Todavía no se paga en efectivo, pero hemos declarado, hemos hecho un compromiso. Así que lo que vamos a registrar es un pasivo. Tenemos un dividendo común a pagar. Dijimos, oye, vamos a hacer esto. Esto va a suceder. Tenemos un pagar. Hemos incurrido en una especie de responsabilidad que nos hemos dicho a nosotros mismos. Nosotros, como entidad separada de los propietarios, les debemos dinero a los propietarios. Así que tenemos esta cuenta de pago aquí. Es una responsabilidad. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo a crédito. Así que voy a copiarlo, hacer clic con el botón derecho y copiar esa responsabilidad. Voy a ponerlo en la parte de abajo. Así que lo voy a poner aquí en B3, clic derecho y pegar. 123 sigue en ese crédito. Voy a ver cuál va a ser el otro lado primero. El otro lado va a salir de las ganancias retenidas. Y podríamos poner otra cuenta llamada dividendos y similar a la cuenta de retiros, y luego cerrarla a la cuenta de dividendos en un proceso de cierre. O simplemente podemos tomarlo directamente de las ganancias retenidas. Entonces, para este ejemplo, solo vamos a sacarlo de las ganancias retenidas. Vamos a reducir las utilidades retenidas. Es la acumulación de ingresos a lo largo del tiempo. Y luego vamos a distribuir eso a los propietarios. Eventualmente, a través del efectivo actual, va a un pagadero que lo pagará más tarde. Así que esto tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a él, un débito. Así que voy a hacer clic derecho en eso, copiarlo, ponerlo arriba en B2, derecho, hacer clic y pegar 123. ¿Ahora cuánto vamos a pagar aquí? Entonces, si solo miramos nuestra información aquí, tenemos acciones ordinarias de 5 dólares a la par, 600 mil. No veo cuántas acciones están en circulación, pero podríamos hacer eso porque hay un valor nominal. Podríamos calcularlo tomando las 600.000 y dividiéndolas por el valor nominal de 5 dólares, lo que nos da 120.000 acciones. Esa es la belleza del valor nominal. Nos facilita estandarizar este número y trabajar con ese número, a pesar de que nos pagaron algo más por la inversión inicial. Así que haré el mismo cálculo aquí en C2, donde diremos que es igual a 600 mil dividido por 5 y entraremos 120 mil, entonces vamos a tener un crédito por la misma cantidad. Voy a hacer eso con un negativo de este número, podrías poner menos 120. Me gusta usar la fórmula siempre que sea posible. Así que ahí está nuestra primera entrada en el diario. Así que voy a grabar esto. Aquí están las ganancias retenidas. Aquí están las ganancias retenidas. Vamos a estar en la celda H15, donde diremos que es igual a. Señale que 120.000 traen los 658.000 menos 122.538.000, y ahí está el dividendo ordinario pagadero debería ser como el dividendo de las acciones ordinarias pagadero. Aquí está. En este caso, la responsabilidad. Estamos en la celda H10, donde diremos que es igual a, apunte a que 120 eleva el equilibrio de cero en 122.120, así que volvemos a estar en equilibrio aquí. Los débitos son iguales a la nota de crédito. ¿Qué ha pasado? Los pasivos aumentaron porque básicamente nos dijimos a nosotros mismos, nos hemos comprometido a pagar esto a los propietarios, la corporación ahora está comprometida a hacerlo, debiendo un dividendo futuro en efectivo de 120 dólares a los propietarios. El otro lado no es un gasto, no es reducir el ingreso neto, porque no es algo en lo que estamos incurriendo para generar ingresos. Esto no tiene nada que ver con el rendimiento del negocio, como le está yendo al negocio. Así que no vamos a bajar el ingreso neto con un gasto. Lo que vamos a hacer es sacarlo de las utilidades retenidas, sacarlo de la sección de capital, como lo haríamos si fuera un empate para un propietario único o una sociedad, así que solo estamos reduciendo las ganancias retenidas. Por lo tanto, las ganancias retenidas fueron de 658, la cantidad de ganancias que se han acumulado durante la vida del negocio, menos las distribuciones que teníamos anteriormente. Y luego vamos a reducirlo a 538.000, 538.000, así que esa va a ser nuestra transacción. Ahora, en algún momento en el futuro, por supuesto, vamos a pagar las acciones ordinarias con efectivo. Así que en esa entrada del diario, el efectivo bajará. El efectivo es un saldo deudor. Haremos lo contrario y le daremos crédito. Así que voy a copiar el efectivo, haga clic con el botón derecho en F7, y volverá a subir y lo pondré en la parte inferior. Voy a saltar una línea, luego saltar otra línea para ponerla en la parte inferior aquí en D6, haga clic derecho y pegue 123, el efectivo que vamos a pagar en D6, solo será el 120 que está allí. Así que voy a poner un crédito de 120.000 y entrar. Vamos a debitar algo 120.000, así que voy a poner un negativo de ese número. Podrías escribir 120 me gusta usar la fórmula. Y luego eso, por supuesto, va a ser solo los dividendos comunes pagaderos tiene 120. Va a bajar. Vamos a hacer lo contrario, debitarlo. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar. Coloque eso en la parte superior de B5, haga clic derecho y pegue 123, luego lo registraremos en nuestro saldo de prueba. Así que aquí están los 120 dividendos comunes pagaderos. Aquí está en el balance de prueba. Queremos estar en la celda H10. Haz doble clic en él. Ve hasta el final de la misma más. Apunte a que 120 reduce el 120 a 0. Luego vamos a ir al efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. Aquí está en el balance de prueba. Queremos estar en H7 donde diremos que es igual a. Apunta a ese 120 bajando los 1.388.000 en 122 1.268.000 que luego nos devuelve al equilibrio. Tenga en cuenta que todavía no hay ningún efecto en los ingresos netos. A pesar de que pagamos el efectivo en este momento, no pagamos el efectivo para ayudar a generar ingresos. No tiene nada que ver con el rendimiento del negocio en términos de generación de ingresos. Todo lo que tiene que ver es que pagamos a los propietarios por parte de la acumulación de ingresos que habíamos decidido hacer en el pasado. Y por lo tanto, creamos un pasivo que ahora estamos pagando con el efectivo. Si nos fijamos en el capital de nuestros accionistas, entonces un pequeño formato aquí podemos decir, una vez más, que la pieza más confusa es realmente el componente de capital contable aquí, que vamos a decir que hay un valor nominal de 5 dólares, 150.000 acciones autorizadas. ¿Cuántas acciones hay en circulación? Bueno, eso no cambió porque no cambiamos la cantidad de acciones que vendimos. Eran 600.000, esa es la cantidad, la cantidad de dinero que hay en el capital común. Y todos están estandarizados. 5 dólares por acciones por lo que los vendimos todos. Por lo tanto, 120, 120 mil y luego vamos a traer estas cantidades en dólares. Así que en M10, voy a voltear el signo, voy a traer ese 600, pero voltear el signo, así que en lugar de ser igual, voy a poner menos de ese 600 e ingresar el capital pagado adicional. Voy a traer esto y voltearé el signo para que, en lugar de ser igual, sea negativo de ese número, y luego lo sumemos, para que pueda ver la diferencia entre la cantidad que se ha invertido y las ganancias retenidas. Así que vamos a publicar esta información aquí, y vamos a tener un dividendo. Vamos a tener el dividendo declarado, y luego vamos a pagar el dividendo. Ahora, para una corporación, es importante tener en cuenta, ¿qué es un dividendo? Antes de echar un vistazo a esto, hay un dividendo en efectivo de 2 dólares. ¿Cómo se compara un dividendo, por ejemplo, con una sociedad o con un propietario único? El dividendo representa la acumulación de ganancias que se van a devolver. Entonces, para una sociedad, si yo fuera una sociedad o un propietario único, entonces nuestro negocio ganaría dinero, con suerte, y en algún momento acumularíamos efectivo, compraríamos a través de esas ganancias, y luego podemos sacarlo en forma de un sorteo de una sociedad, o un propietario único. Podemos decidir, cuando queramos hacer eso, hacer eso, y sacarlo con un empate con una corporación. Sin embargo, debido a que todos los accionistas son iguales y todos obtienen algún tipo de poder de voto en las acciones, entonces no es tan fácil para cualquier propietario individual simplemente sacar dinero, porque no tenemos una cuenta de capital para cada propietario individual, todas las acciones son iguales. En otras palabras, debido a que todas las acciones son iguales, si le damos algo de dinero a un propietario, tenemos que dar la misma cantidad a todos los propietarios. Así que aquí vamos a decir que es igual a la suma, haz doble clic en la suma de estos dos, y luego vamos a tirar las ganancias retenidas, que han sido diferentes. Ahora bien, esto es la acumulación de ingresos, menos las distribuciones, los dividendos a lo largo de la vida de la empresa. Entonces en N12, negativo de las utilidades retenidas, 538 y luego vamos a sumar estas iguales a la suma de las 710, y las 538 o 1.248. Esto representa el valor neto de la empresa, lo que se debe a los propietarios, también representando activos, menos pasivos, 1.248.000 si solo había una persona que poseía todas las acciones corporativas, en teoría, la corporación les debería, o él tendría, o ella tendría, un patrimonio neto, 1.248.000 en un método de valor contable, vamos a desglosar eso entre cuánto se invirtió. Por lo tanto, si se tratara de una sola persona que poseyera todas las acciones, habría invertido 710.000 en la empresa, su inversión original, y la empresa habría ganado más de esa inversión original, menos lo que se ha distribuido a lo largo de la vida de la empresa, 538.000. En otras palabras, podemos distribuir 538.000 de las ganancias sin sin recurrir a ninguna de las 710 que se invirtieron originalmente, en la empresa, con el fin de ayudar a generar estas ganancias. ¡Pu!